Este viernes, agencias del orden en todo el país iniciaron operativos especiales por la festividad del 4 de julio. Hoy a las seis de la tarde empieza nuestro máximo patrullaje. En ese tiempo vamos a tener todos los oficiales disponibles trabajando en las carreteras, buscando a personas que van manejando bajo la influencia de alcohol, a personas que van manejando agresivamente y personas que van manejando distraídos. En el 2021, 43 personas perdieron la vida durante este fin de semana feriado en carreteras de California. Más de 900 fueron arrestadas por conducir bajo la influencia de drogas o alcohol y cerca de 10 mil recibieron una multa. Multas por manejar exceso de velocidad, también de manejar bajo la influencia, esos empiezan de 15 mil dólares. Autoridades le piden a los automovilistas que respeten los límites de velocidad, utilicen el cinturón de seguridad y no se distraigan con el teléfono mientras conducen. No tome ni maneje, si va a tomar tenga un conductor a sobrio que no ha tomado, también tome tiempo de llegar a su destino. El oficial Castro también envió un mensaje a los conductores que cruzan la frontera y tratan de acortar las filas para salir a México. Ya sabemos que muchas personas se van a ir para Tijuana, para Rosarito, para Ensenada y las líneas se ponen bien mal para salir. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí mirando a las personas que pasan por el carril derecho. Los vamos a parar, van a agarrar una infracción por manejar en el carril derecho. Por su parte, el departamento del Alguacil informó que instalarán retenes en distintos puntos del condado para reducir el peligro en las vialidades. El operativo de máxima seguridad estará vigente hasta las 11.59 de la noche del lunes 4 de julio. Para KSY Noticias, Yasmin Sheri.